En este video tutorial aprenderemos cómo crear un esquema a partir de un documento escrito y cómo modificarlo a medida que ampliamos el documento. Partimos de un texto a medio redactar. Vamos a crear un esquema conforme vamos terminando el documento. Veamos la vista de esquema en este momento. Esta es la vista inicial, de momento el texto no tiene ningún nivel. Estas son las herramientas especiales de esquema. Volvemos a la vista de impresión haciendo clic aquí. Vamos a aplicarles los títulos correspondientes a las cabeceras más importantes del texto. Ahora tenemos la cabecera principal del documento con título 1 y nivel de esquema 1. Seguimos con el siguiente título. Veamos ahora cómo está el esquema. Podemos ver cómo el texto ahora está estructurado. Volvemos a la vista de impresión para continuar con el desarrollo del documento. Continuamos redactando el documento. Y ahora vamos a crear un estilo propio de título. Le aplicaremos el nivel 3 de esquema. Abrimos el panel de estilos. Y creamos un nuevo estilo. En este diálogo creamos un nuevo estilo. Y creamos un nuevo estilo. Accedemos a formato para modificar el nivel de esquema. En la sección párrafo. Aquí es donde podemos modificar el nivel de esquema. Vemos que se ha aplicado el estilo 3 en la línea donde se encontraba el cursor. Cerramos el panel estilos. Y aplicamos todos los formatos con su correspondiente nivel al resto de títulos. Y aplicamos todos los formatos con su correspondiente nivel al resto de títulos. Y ahora podemos ir subiendo por el documento para apreciar mejor la esquematización del mismo. Hemos aprendido cómo crear un esquema a partir de un documento escrito y cómo modificarlo a medida que ampliamos el documento. Y aplicamos 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 el documento. Gracias.